En un rincón de Colombia, en el departamento de Santander, en la vía que va de Bucaramanga a Pamplona, se encuentra el Refugio Piedra Parada, un lugar mágico ideal para conectar con la naturaleza. Cuenta con hermosas cabañas llamadas Pops con este particular diseño que nos encantó. Son súper confortables y tienen capacidad para cuatro personas. Además, poseen un sistema de calefacción y ducha de agua caliente que hacen que olvides que estás en el paramón. Ahora, si quieres un souvenir o llevarte algún recuerdo de este refugio, tienes una tienda donde puedes adquirirlos. También aprovechamos la oportunidad para andar en bicicleta y aunque tenía muchos años sin montarme en una, señores, lo logré. Sin duda, fue una de las actividades que más me llevó en el corazón. Y el parque infantil ideal para los niños, lo que nos pareció encantador, ratificando que es un lugar para toda la familia. Y otra experiencia que vivimos y nos encantó fue navegar por el lago, en un bote donde pedaleas y puedes alimentar a los patitos que te siguen durante todo el recorrido. Es súper genial porque sientes una enorme conexión con este lugar. También posee un invernadero con una gran variedad de flores perfecto para tomarte una selfie. Y al finalizar nuestro recorrido, nos encontramos con estas hermosas villas que muy pronto abrirán sus puertas al público. Y como ven, son súper modernas. ¿Y ustedes vivirán la experiencia?